Bien, como habéis visto, el último nivel La casa de Lara Nada más empezar, tenemos que ir rapidísimo Porque no tenemos armas, no tenemos munición No tenemos nada, pero como Lara es una buena aventurera Saqueadora de tumbas y asesina de personas Pues tiene una escopeta con muchos cartuchos Por si acaso siempre en su armario Junto a toda la ropa, junto a esos cajones Esas texturas de cajones Pues son ropa Bien, cogemos nada un poco solo Para que nos dé Para matar a este y a este Este nos va a quitar mucha vida Si le dejamos Uno de estos tiene munición De escopeta No tiene mucho sentido que la cojamos todas Ahora que la cojamos toda Nos va a venir un perro ahora Enseguida Ya lo importante aquí no es coger La munición de escopeta Bueno, hemos perdido todo Lo he dicho, ¿no? Hemos perdido toda la munición Y los botiquines que teníamos a lo largo de la aventura Mierda Y estos enemigos son como los del principio del juego Son relativamente débiles Pero Esto es todo lo que tenemos en el inventario Dos, tres botiquines Tenemos Tres botiquines de mierda Ahí está la complicación de este nivel En realidad Bueno, las ventanas Esas se rompen No problem No tenemos que ir por ahí Y esto es un poco como El nivel de Salva tu casa, ¿no? Los enemigos Bueno, la escopeta No es el mejor arma, la verdad Es la Quitando el arpón La última que querría Que me diesen La verdad Pero Pero bueno Es la que tenemos La verdad es que me gusta Esto de que Este último nivel Sea de Con No tenga las pistolas duales Joder Esto nos quita una de vida Si no les pillamos cerca Puto Pensé que te estaba disparando a ti Bueno, os queda Un botiquín Grande Bueno, y uno pequeño Que nos da Este muchacho Bien Yo lo que hago Es dar una vuelta Por la casa Ahora Es dar vueltas Hasta que Encontremos enemigos Lo que pasa es que aparecen Y es un poco Raro la manera Que tienen de aparecer Ahora Aparece uno por ahí Que, bueno Uy Vale, vale, vale Muérete Es un poco complicado ahora Porque Mierda, mierda Recordé que parecían Dos No Tres Y un perro Pero bueno No pasa nada Nos queda Un botiquín pequeño Y nada Nos queda un enemigo Solamente Que Es un enemigo Exacto Está aquí Bueno Voy a utilizar una bengala Para Iluminar el espacio De combate ¿Dónde estás? Que Lo En el nivel del teatro Luchamos contra él Y si os fijáis Tiene la mano vendada Y es porque Pues supongo que Sobrevivió Pero Yo pensé que era otro Pero Pero no Tiene todo el sentido del mundo Y Ella está Final del juego Ya está Se acabó Sí Efectivamente Se acabó Esa Parte En ordenador La de la escopeta Se corta La verdad es que Los tambores en ordenador Se ven mejor Los primeros Quiero decir Pero siempre tiene esas cosas Se corta esto Se corta lo otro Aquí Falta esto Y me jode Porque si miráis Eso está en play Se escucha El disparo de escopeta Se escucha Y Es un segundo más Creo Pero Se agradece Aquí Hace que O sea Se corta muy pronto Aquí Y Es un poco Cutre En ese sentido El que de repente Créditos Sabes Es como que No dejó ese segundo Que hacía falta Pero bueno Tomb Raider 2 Acabado Este fantástico Tomb Raider Terminado Es Reconozco Ya lo he dicho Lo reconozco El mérito que tiene Que después del 1 Con un año de diferencia Prácticamente O sea Escaso No sé si fue Poco más Poco menos Pero un año de diferencia Consiguiera meter Todas las cosas Que consiguió En la época Y Y lo hizo muy bien Final de nivel Debería aparecernos Ahora O sea Del juego Debería aparecernos Todos los secretos Cogidos Por favor Vale Uff 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 Tenía muchísimo miedo De que No me apareciesen Todos los secretos Porque A veces he guardado En nivel O sea Que no fueran Los 48 de 48 Porque yo sé que Los cogí todos En los vídeos Pero a veces Al hacer el nivel Primero Practicándolo Y luego guardar En el siguiente nivel Pues a veces Practicándolo Tengo un secreto Pero no lo cojo Porque no sé dónde está Y bueno Que pensé que no Iban a aparecer todos Pero ya está Todos los secretos Cogido Cogí 2 Tomb Raider 2 Acabado Tendréis Noticias mías En unos días Sobre Sobre qué juego Vine ahora Que Tomb Raider Y Y nada más Seguidme en Twitter Y todo eso Para estar atentos Haré una publicación Igualmente en el canal Y de todas formas No sé Si subiré La Mansion Croft De este juego Que es lo único Que faltaría De Tomb Raider 2 Porque Es un nivel Que está ahí Pero No tiene nada O sea Literalmente Es Activa el interruptor Que abre una puerta En la casa de Lara Y ves tesoros ahí Y luego Pues habitaciones Pero es que no hay Realmente nada Para hacer En esta mansión Así que No sé qué haré Comentádmelo Si queréis Probablemente Si la grabo La grabaré Antes de ver los comentarios Pero Igualmente Comentadme Qué penséis al respecto Y Nada más Espero que os haya gustado Os sirvéis por ver Y nos vemos En el siguiente juego